Rusia y Ucrania han cometido violaciones de derechos humanos durante el conflicto bélico, según la ONU. Matanzas diarias, violaciones, desplazamientos masivos... La lista de acusaciones es larga, pero sobre todo contra las tropas rusas. Fuerzas armadas rusas han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, ha asegurado la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Su oficina también ha documentado casos cometidos por las Fuerzas Armadas Ucranianas en el este del país. Allí, los servicios de seguridad habrían arrestado a unas mil personas sospechosas de apoyar a las fuerzas rusas. Nos preocupa que los arrestos no se hayan llevado a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de Ucrania en materia de derechos humanos, ha dicho Bachelet. En cuanto a civiles asesinados, la ONU ha confirmado más de 4.800 muertes, entre ellas 335 niños, aunque probablemente las cifras reales sean mucho más altas. Además, se han probado 28 casos de violencia sexual, casos que en su mayoría también se cometieron en zonas controladas por el ejército ruso.